que es una semana bien payase si muy pasas y no hablamos de política sino que estamos hablando de terror terror que esta semana semana anterior se estrenó el trailer de la película emblemática de los 80 del libro de steven king me da miedo basta y todos flotan y tú también flotarás y esta remake que se va a hacer que va a salir en unos meses soy el trailer y me quedé la verdad porque yo dije cómo van a superar y si bien lo puede superar mucho a la hora de la visual pasta en serio ese me da miedo posta después me tengo que volver solo a casa pero está sánchez está sánchez y él debe saber si hay un payaso maldito yo tengo una anécdota muy muy graciosa con esta película con 80 se llama party en lo de una compañera de la primaria tenemos varios vimos la película 8 de la noche más o menos por ahí me tuvieron que venir a buscar mis papás no tuer muy muy atento me reír de taller pero bueno y esto nos trae a otra historia vaya sexta también y bueno justamente estamos escuchando pobo un tema muy conocido de los redondes de los tantos pero pero rando todos conocidos y claro está bien está bien es una como es una adaptación libre digamos desde lo que fue la verdadera historia desde el payaso pogo si el payaso pogo vivió en chicago y precisamente el señor se llamaba john wayne gacy señor particular demócrata el señor muy pulcro progresivo claro un señor muy pulcro muy de su casa todo los vecinos lo querían no lo respetaban digamos claro además después el tipo en un momento empezó a hacer shows infantiles por eso se puso justamente el nombre de el payaso pogo digamos en la traducción pogo así era ya se llamaba pogo pogo pero bueno acá poco es otra cosa pero claro es por eso la interpretación libre que hizo el indio solari pero resulta que este señor guardaba un oscuro secreto sí en realidad ya tenía un infante ahora justificamos a toda la gente que tiene miedo a los payasos claro claro el señor ha tenido una infancia muy dura que en realidad es lo que le pasa al 99 99 por ciento de los criminales de eeuu que habían tenido una infancia muy dura no voy a entrar en detalle de qué es lo que le sucedió a este señor la cuestión es que entre los años 1972 y 1978 se cargó a 33 hombres ojo de los cuales 26 fueron hallados en un en un semisótano que él tenía en su casa claro tenía los disfraces y al lado bueno hoy me pongo este me gusta la mano de ese sí dejala y la mano después hay que esperar el colectivo bueno entonces se creó toda toda una leyenda obviamente poco o poco después fue condenado tuvo creo que alrededor de 12 cadenas perpetuas y 11 penas de muerte vieron que ya se va sumando hasta que en el 94 le ponen una inyección metal y se acabó la historia y el mito y todo lo demás se acabó o está ahí hay quienes dicen que lo vieron en temperley en una carnicería en bariloche claro en el hotel edén de calta gracia está Yo fui Y yo fui al baño Y realmente pensé Que no volvía Viste a la señora No, yo por las dudas iba así como Los caballos con la cabeza para adelante No viste ninguna gemela Apareciendo en un pasillo Pero el piso encima era acuariculado Blanco y negro Y fue como bueno Acá en cualquier momento parece Esto nos gata una duda La cuestión es que no solamente Está este homenaje Del indio Solari Si no que se hizo otra canción más Perdón pero no me acuerdo En este momento Y además, no sé si vieron la serie American Horror Story Sí, sí Más precisamente La temporada de Freak Show La de Circo Esa no la vio nadie y es la que a mí más me gusta No, yo la vi Pasa algo Claro, cada temporada cuenta una historia distinta Esta es la de Freak Show La vi, sí, sí, sí El payaso que ahora vas a contar Claro Ahí el personaje principal era Twisty Que, bueno Su personaje está compuesto En base a la historia del payaso Pogo ¿Sí? Sí Se puede observar en realidad Este payaso Twisty Se había querido suicidar Y entonces tenía la marca del tiro que se había dado en el mercado Es verdad, sí, sí Entonces ocultado a eso Con una máscara un poco más horrible De lo que tenía atrás de sus facciones Y bueno Y a eso lo habían acusado de robar Y también de hostigar a niños Y había perdido Él era un payaso bueno Pero cuando lo empezaron a culpar de todo eso Bueno Pasó todo lo que pasó Y ahí es como que el tipo Quería reivindicarse Pero se reivindicó Desde la forma de Crusty malo Digamos Le pusieron el cosito Claro Bueno Y aparte tenía problemas mentales Y demás Pero digamos que su estructura La base de su personaje Estaba En este Pogo de la vida real Muy bien Un poco terrorífico Sí, sí, sí ¡Pensar en los niños! Por favor Los niños que están Por favor Acechados por payasos Bueno Desde It Que le tengo miedo a los payasos No lo hablé con el psicólogo todavía ¿Quieren escucharme? Podemos hablar un rato Necesito hablar de esto Tengo dos miedos muy importantes en mi vida A ver Los payasos Y después de Queen Le contamos cuál